Ahí estaban los Ramblers. Me dicen que son las 10 de la noche y ellos nunca han tocado a esta tarde, ¿verdad? Están tranochando. Queremos invitar a una persona que realmente ha colaborado con el grupo y es de la Sadia Joven. Queremos llamar a don Sergio Lagos. Sergio Lagos, un aplauso para él. Muchas gracias. Primero, decir que es profunda la emoción de compartir con la gente que inspiró a tanta criatura como nosotros. Porque claro, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Nuestros padres estaban con ellos haciendo, primero, el romance, ¿no? Luego soltaban la cadera y luego, ya, ahí estamos nosotros. Y quiero de verdad decirles que para mí y para los que hacemos este encuentro, porque este es un encuentro que estamos registrando hoy día para luego volver a vivirlo a través de la televisión, a través del cable y la radio, es un honor contar con músicos de esta envergadura. Quiero hablar de los 50 años que parecen un... A ver, parecen un soplido, ¿no? Porque están con el mismo ánimo, con la misma energía y sonando mejor que nunca. Yo estoy muy agradecido. Los Ramblers, acá en nuestra casa, muchísimas gracias por estar con nosotros. El aplauso es para ellos. Sabia Nueva. Bueno, también es muy importante un reconocimiento esta noche para una persona que, a lo mejor ustedes de nombre no lo ubican. Me refiero al señor Jorge Rojas Astorga, que es el creador del rock del Mundial y creador del grupo musical. ¿Qué pasa? A veces, fíjate que el delante me decía una señora, ¿y los Ramblers todavía existen? ¿Qué puede decirnos? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy emocionado de poder dirigirme a ustedes y dar las gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante 50 años. En lo que respecta a los Ramblers, yo creo que todavía tenemos muchas ganas de hacer cosas. Ahora espero que Dios nos ayude porque la edad también influye. Pero deseamos hacer lo mejor que podamos y seguir adelante para poder deleitar a nuevas generaciones. Ahí estaba don Jorge Rojas Astorga. ¿Quieren más Ramblers? Más Ramblers, ¿eh? Hay más, maestro. Sí, el público lo pide de pie. Más Ramblers. Muchas gracias. ¿Cantamos todos? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!